Es un jamón, de esta altura de revolución, las cosas no hayan cambiado, mira, esto es más que expresiones urbanas, desde la realeza récord, con Fico en sí y el independiente, después de los pies de calcio, cada parrilla llena, no es que lo diga yo, sino es que así nos consideran, hay que acabar el fronin, de alguna manera, justicia plena, tuve la barrera, hay que ser crítico y autocrítico, reconociendo los errores de los políticos, los que nos pisotean, creando mil barreras, los que se comen tu comida y después se quejan, sentados de un burón, con baile de señor, y no le den respuesta a la población, todo se cree que si, ninguna solución, toda la cara, porque tienen miedo, si, es un jamón, así como ustedes viven, es fácil hacer los reos, si, es un jamón, con la barriga llena, mirando como en un muro, si, si, es un jamón, del modo que ustedes viven, ya que ven con la población, si, es un jamón, saquen ustedes mismos, su propia conclusión, desde si ya veo, pueden tener de todo, casas residenciales a su disposición, locales privados, para su corrupción, constituto autorizadas por la máxima pasión, vengo mirándote, estoy chequeando, sé de tu violación, abuso de cargos, como lo vivo, con explotación, somos con contadas de nueva generación, y la ven mi fusil, es ver con mi expresión, si, es un jamón, así como ustedes viven, es fácil hacer los reos, si, es un jamón, con la barriga llena, mirando como en un burro, si, es un jamón, del modo que ustedes viven, ya que ven con la población, si, es un jamón, saquen ustedes mismos, su propia conclusión, es una jamoneta, vivir como a tu hijo, los precios por el pecho, la chopia va a rotar, nos tenemos derecho a nada, y tú llevándote los mil, lo que es la chopia y se exhibe, ningún niño lo recibe, ya que usted es el rey el mago, lo botaste del caliente, y la forma que se vive, entonces torna irresistible, ya no hay chifana, ya conoces tu maldad, no voy a saber los resultados, todo el mundo quiere emigrar, la emigración se ha vuelto la necesidad de cada cubano, que pasare en mañana, si, es un jamón, así como ustedes viven, es fascinación, es revolución, si, es un jamón, con la barriga llena, mirando como en un burro, si, es un jamón, de todo que ustedes viven, ya que ven con la población, si, es un jamón, saquen ustedes mismos, su propia conclusión, de la forma que ustedes viven, cualquiera vive a serio, si, es un jamón, es muy fácil exigir, para después no cumplir, si, es un jamón, como decir que todo marcha bien, cuando todo es un cuento, si, es un jamón, ustedes no tienen idea, de lo que su pueblo sufre. Música Gracias por ver el video.